Hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Espero que se encuentren bien donde quiera que me estén viendo. Mi nombre es Selly y sean bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a entrar a un mundo maravilloso que es el de las begonias. Vamos a hablar de sus cuidados, de su sustrato, su riego, su ubicación y reproducción. Miren, estas son mis begonias. Hay una cantidad impresionante de begonias y todas son hermosas. Unas son hermosas por sus hojas, otras por sus florecitas que duran muchísimo tiempo y siempre están floreciendo. Miren qué bonitas están. Vamos a empezar por su sustrato. Como ya sabemos que ellas provienen de los bosques de Asia y América. Ellas en su hábitat natural están en hojitas y palitos descompuestos y les debemos de dar un sustrato parecido, súper poroso, esponjoso, de hojitas y palitos descompuestos. Yo a ellas las tengo en hojitas y palitos descompuestos. Miren, está muy sueltecita su sustrato. Miren. Esta es mi begonia Rex. Está chiquita todavía, pero está muy bonita. Y ese es el sustrato que tienen ellas. Eso es en cuanto al sustrato. En cuanto a su riego, a ellas yo las riego cuando el sustrato está completamente seco porque ellas no soportan mucho la humedad, incluso menos que las suculentas. Y esto no es porque se pudran, sino porque se llenan de hongos con facilidad y podríamos perder a nuestras begonias. Miren, eso es en cuanto a su riego. En cuanto a su ubicación, a las begonias les gusta mucho la iluminación, pero no el sol directo. Les podemos dar unas dos horas de sol de la mañana para que ellas se sientan a gusto y no se les quemen sus hojitas. No las podemos nunca poner directas al sol. O las podemos poner en sombra, pero con mucha iluminación. Miren, esta qué bonita. Esta es una de mis favoritas. Bueno, todas son mis favoritas, pero en floración son estas. Y esta por sus hojas, ella aún no me regala florecitas. Miren, por el as es verde con puntitos color plata. Y por el embés, es color guindo. Miren qué bonita es. Miren, bueno, eso es en cuanto a su ubicación. En cuanto a su reproducción, ellas se reproducen por esqueje o por hoja. Yo traté de reproducirlas por hoja, pero no me fue nada bien. No me, no me fue nada bien. Y hay que decirlo, lo que le funciona a uno y lo que no. Pero voy a seguir intentándolo. Para reproducirlas por hoja. Por esqueje sí me fue muy bien. Miren, y aquí les tengo una muestra. Mira, esta es una reproducción directa a la tierra. Y ahí está ya. Ya lleva dos hojitas. Y aquí tengo esta, que es en agua. Miren, aquí está esta. Miren, aquí está su raíz. Y aquí está esta otra. Miren, ella a los 20 días ya tenía raíz. Con ella sí me fue muy bien. Miren, esta es roja completamente la hoja, pero la tiene así porque está chiquita, apenas le salió su hojita. Bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Si les gustó este video, regálenme un me gusta. Compartan. Y sobre todo, suscríbanse a mi canal. Nos vemos, hasta la próxima.